La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros hace cientos de años. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros hace cientos de años para controlar la región montañosa de Yereván. Hace muchos años, los caballeros se retiraron de aquella región y desde entonces un poderoso clan orco instaló allí su nuevo rey. Los orcos que han sido siempre independientes y muy fuertes, ahora sirven a un equipo. Así, los ejércitos orcos están comprometidos en la lucha, siguiendo los dictados de quienes son más poderosos que ellos. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. La fortaleza de Salatubar fue construida por los caballeros. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias Aunque ya es tarde para mí Pero aún hay esperanza Los sagrados trazos en la piedra Indicará el camino Ven Salgamos de esta mazmorra Y mientras caminamos Te explicaré Cómo reconocerlo ¡No! ¡Gracias! 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 Lord Kerman ha muerto. Estaba débil por su cautiverio y enfermo. La cruel hoja que lo ha decapitado se anticipó piadosamente a su destino. La advertencia de secretos y misterios puede ser una ayuda. No obstante, la búsqueda sigue. El enemigo acecha las gemas azul y blanca guardadas en el desfiladero de Orlok y en la fortaleza de las nubes. El tiempo apremia y uno de los dos será tu próximo objetivo.